Muy buenas tardes a todas y todos, candidatas, candidatos y público en general. Este ejercicio se nutre de una necesidad de la democracia representativa contemporánea. Avanzar hacia una dinámica comunicacional viva entre sociedad y representantes, entre los partidos y los electores. Y para que el ciudadano se haga cargo de su responsabilidad, votando de manera libre, consciente, razonada e informada. Decidiendo así el futuro de sus instituciones políticas y determinando los gobiernos que le conducirán y que administrarán el espacio público en que la ciudadanía es protagonista imprescindible. Hoy como nunca, la cultura del voto informado será la palanca de transformación y cambio social que todos queremos. Así, el voto se convertirá en nuestra fuerza para cambiar y para avanzar hacia mejores estadios de desarrollo social, porque nuestro país nos importa. Aprovecho para agradecer al Instituto Morelense de Radio y Televisión y a Liliana Maret y a Carlos Félix Gagiola por partida doble. Carlos, por su generosa colaboración. Lamento algunas ausencias, todos los partidos a través de sus representantes participaron en el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Morelos en el diseño de este ejercicio. Con propuestas, algunas documentadas y bueno, hoy encontramos lamentablemente que de última hora decidieron no acompañarnos. Suerte y éxito a todas y todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos y buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias al vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Morelos, Pablo Sergio Aispuru, por este mensaje de bienvenida previo al desarrollo de este debate oficial entre las candidatas y los candidatos al Senado de la República, organizado por el Instituto Nacional Electoral. Soy Carlos Félix, le doy la más cordial bienvenida a este ejercicio democrático, transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión, las cuatro emisoras de radio en Cuernavaca, 102.9 FM, en Cojutla, 100.5 FM, en Yautepec, 90.9 FM, en amplitud modulada, 13.90 en kilohertz, así como también por los canales 15.1 en televisión digital terrestre, TDT, en el canal 15 del sistema Easy, 715 en alta definición, canal 10 en Total Play y a través del www.imrid.org, vía streaming a México y el resto del mundo en esta tarde del debate oficial entre las candidatas y candidatos al Senado de la República. No sabe usted cómo me complace saludar y compartir la moderación de este ejercicio con una gran colega, gran comunicadora, gran periodista, Liliana Maret. Hola, Liliana. Hola, Carlos. Muchas gracias. Muy buena tarde a todos ustedes. Por supuesto, también es un gusto que estemos juntos en esta moderación y saludarle en este ejercicio democrático que tiene como objetivo que el único que salga ganando sea usted como ciudadano, porque el próximo domingo habremos de elegir no solamente a presidente, también se renovará el Senado, se renovará el Congreso de la Unión. En el caso de Morelos, tendremos que elegir a gobernador, candidatos locales y presidentes municipales. De ahí la importancia de este ejercicio, Carlos. Un ejercicio de cara a la sociedad morelense que es compartido en la difusión por estaciones hermanas como Radio UAM a través de sus emisoras 106.1 FM en Cuernavaca, 89.1 FM en Cuautla y 91.9 FM. También Televisa Cuernavaca, Liliana. Así es, Televisa Cuernavaca se une a esta transmisión por el canal INE Televisión a través de su cuenta de YouTube. En redes sociales también INE.Morelos, el portal del Zorro de Cuernavaca y el portal Daniel Alcaraz Digital. Agradecemos también a Mundo 96.5 que se sume a esta transmisión completamente en vivo. Una transmisión que permítanme hacer uso de este momento para explicarles que la organización de los debates es directamente en conjuvancia con el Instituto Nacional Electoral y que atiende normas y disposiciones contenidas en la ley, en sus artículos octavo y cuarenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral, en sus artículos 303, 304, 305, 6, 7, 8, 9 y 310, y el acuerdo INE diagonal CG598 diagonal 2017. Quiere decir que para llevar a cabo este ejercicio se han cumplido con la normatividad existente, con la participación de todos los partidos y los representantes de los candidatos, y por ello lamentamos, lamentamos profundamente la descalificación a este ejercicio por parte de los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, que han argumentado que no había las condiciones técnicas operativas para llevar a cabo este debate, cosa que refutamos y que desafortunadamente expresan como causal. Es una decisión unilateral, respetable en cuanto a su estrategia electoral, pero no permisible de descalificar un ejercicio como este. Dicho lo anterior, pasaremos entonces a explicarles y dar la bienvenida a los candidatos y candidatas que hoy nos acompañan. Así es, Carlos. Comenzaremos de izquierda a derecha, de acuerdo a un sorteo, se han ubicado a cada uno de los candidatos y las candidatas. Es un gusto poder saludar en esta noche a Hortensia Figueroa Peralta, del Partido Revolución Democrática. Buenas noches, candidata. Muy buenas noches. Su compañero de fórmula, Ricardo Calvo Huerta. Muy buenas noches. También saludamos con mucho gusto en esta noche de Movimiento Ciudadano a Jessica Ortega de la Cruz. Buenas noches, candidata. Buenas noches. La compañía José Álvarez y Casa Longoria. Bienvenido, candidato. Buenas noches a ustedes y a toda la audiencia que nos sigue. De la coalición por México, a todos por México, saludamos con mucho gusto a Liliana Ibarra Campos. A sus órdenes, buenas noches. Gracias, Liliana Ibarra. Y cerrando la participación por el Partido Acción Nacional, Erika Cortés Martínez. Gracias por la invitación. A sus órdenes. Pues sean muy bienvenidos y agradecemos la asistencia a este ejercicio que tiene por objeto proporcionar a la sociedad la difusión y confrontación de ideas, de programas, de plataformas electorales, de las candidatas y los candidatos, con un fin muy claro, muy directo, muy transparente. Emitir por parte de la ciudadanía un voto libre, secreto, informado y razonado. Este debate, para su información y recordación, contempla una ronda de apertura de cada candidata y de cada candidato hasta por un minuto con 30 segundos. Posteriormente, habrá tres rondas temáticas donde se van a abordar los siguientes temas. El primer bloque, desarrollo económico que incluye empleo e igualdad de oportunidades. Y de forma transversal, medio ambiente y cambio climático. Para el segundo bloque, el tema será relaciones exteriores, una de las funciones primordiales, obviamente, del Senado de la República. Y en específico, el capítulo del Tratado de Libre Comercio y la compleja relación que hay entre México y los Estados Unidos. Y por ende, el tema de la migración. Habrá un tercer bloque, seguridad pública y derechos humanos. En estos bloques temáticos, cada candidata, cada candidato responderá a una pregunta general para todos, formulada, eso sí, por un experto o experta sobre el tema en cuestión, contando hasta con un minuto para responder a dicha pregunta. Al concluir su respuesta, se abrirá entonces un espacio de réplica, de confrontación para el contraste de sus ideas. Cada candidata, cada candidato, contará con un minuto de tiempo para el espacio de las réplicas. Así es, y después sigue el quinto bloque. La dinámica será la siguiente. Cada candidato y candidata responderá a una pregunta elaborada por las y los integrantes del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral. Cada candidato y candidata tendrá un minuto para poder responder. El orden de las preguntas fue previamente sorteado. El debate concluye con una ronda de cierre de cada candidato y candidata. Para esto, tendrán un minuto para poder responder. Cabe destacar que los tiempos son marcados por un cronometrista a cargo del Instituto Nacional Electoral, por César García Vivanco. A quien le agradecemos infinitamente su participación y el apoyo de INPEPAC también para este ejercicio. Lo mismo que Alvira Chong, traductora profesional del lenguaje de señas mexicano en materia de inclusión, para que también quienes estén siguiendo la transmisión por televisión puedan acceder a lo que aquí se discuta, a lo que aquí se debata. Otro aspecto fundamental que queremos dejar en claro es que se llevaron a cabo una serie de sorteos en materia de igualdad y de equidad, previo al inicio de este debate. Los representantes de los candidatos aquí presentes y los ausentes incluso también participaron en un sorteo para definir lo que sigue. Así es, la ubicación de las candidatas y los candidatos dentro de este set televisivo. Como se ubican en este momento. Posteriormente, un sorteo para definir el orden de la ronda de apertura, es decir, la intervención inicial de cada una y de cada uno de ustedes. Además, también se eligió el orden de participación en la primera ronda temática. Un sorteo más tuvo que ver con el orden de participación de la segunda ronda temática. Y por último, el orden de participación de la tercera ronda temática. Queremos también destacar que el orden de participación en el bloque de preguntas elaboradas por el Consejo Local fue también objeto, por una parte, de un sorteo y por otra parte, ¿te acuerdas Liliana? De un acuerdo para definir quién abría y quién cerraba las rondas. Así es, es correcto. También se definió el orden de participación de la ronda final de las candidatas y los candidatos. Una vez explicado el formato que iremos repitiendo, recalcando en cada bloque para su recordación, vamos a dar paso a la primera ronda, es decir, la ronda de apertura. Así es, le recordamos que para esta ronda de apertura darán un mensaje inicial. Tienen un minuto con 30 segundos. Y es momento, de acuerdo a este sorteo, de escuchar a la candidata de Movimiento Ciudadano, a Jessica Ortega de la Cruz. Adelante, candidata. Un minuto con 30 segundos. Gracias. Buenas tardes. Yo soy Jessica Ortega, soy candidata al Senado por Movimiento Ciudadano y quiero hacer un reconocimiento al Instituto Nacional Electoral por la organización de este debate, de esta disertación de ideas y también de este espacio para presentar las propuestas de cada uno de los que aspiramos a ocupar un espacio de decisión en la más alta tribuna del país, como es el Senado de la República. Quiero hacer un reconocimiento a quienes sí decidieron participar en este debate y lamento que haya decidido una fórmula, no venir a presentar las propuestas que son fundamentales para que el primero de julio los ciudadanos tomen la mejor decisión. En Movimiento Ciudadano hemos construido una agenda, una agenda de participación ciudadana, una agenda en la que las causas de las y los mexicanos están al centro de las decisiones. Una de nuestras principales propuestas es la eliminación del fuero. Otra principal propuesta es la eliminación de las pensiones a los expresidentes. Otra más, la transparencia y la rendición de cuentas. Para nosotros son fundamentales estas propuestas y la construcción de una agenda ciudadana. Me parece muy oportuno decirles que estamos en la construcción de una agenda que realmente lleve a los espacios de decisión las causas ciudadanas. Gracias, candidata. Hasta por un minuto con 30 segundos cedemos el uso de la palabra, también de la fórmula de Movimiento Ciudadano, a José Álvarez y Casa Longoria. Adelante, candidato. ¿Qué tal? Buenas noches. Gusto saludarlos en este magnífico ejercicio que abre mucho más posibilidades. Muchas veces vemos mantas, yo diría que hasta exceso de mantas, que no nos dice nada de qué está detrás. Yo les puedo platicar que yo soy ciudadano, yo soy empresario, me dedico a la parte de tecnología, de comunicaciones, con putos redes, esas cosas. Soy el quinto hijo de una familia de 14. A mi papá le gustaba mucho a mi mamá, no a los niños. Y de alguna medida con esto aprendimos a crecer, a crecer en el tema de derechos humanos. Mi padre sí fue un luchador, que se trabajó mucho tiempo y de chiquillos, nos tocó mucho trabajar en este tema. Yo soy el mayor de los hombres, entonces de muy joven me tocó participar, pues me tocó vivir 68 en su momento, 71, y tantas cosas en el centro que dirige a mi padre. ¿Por qué decidí participar si soy ciudadano? Porque ya me casé de ver los toros desde la barrera. Yo veo y lo encuentro en la calle del Estado, carregando del Estado, cómo los ciudadanos se quejan de los partidos políticos. Y yo hice mi análisis cuando recibí la invitación de Jessica a participar como compañero de fórmula de ella, para el Senado. Decidí participar porque me convenció la estructura del partido. Eso que el 85% de sus ciudadanos, de sus candidatos, sean ciudadanos como yo, la verdad me anima mucho, ¿no? Y creo que estamos convencidos que tenemos la mejor fórmula para representar a la ciudadanía del Estado de Morelos y lo vamos a demostrar. Muchas gracias. Gracias a usted, candidato. Como ustedes ven, cuando llega a los 10 segundos de cronómetro, comienza a flashear, a ser intermitente y cambia de color, señal que está a punto de terminar su tiempo. Así es, ahora es momento del mensaje inicial de la candidata Hortensia Figueroa Peralta de el Partido Revolución Democrática. La escuchamos, candidata. Muy buenas noches, tengan todos los morelenses que nos siguen a través de la transmisión del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Soy Hortensia Figueroa Peralta, candidata del Partido de la Revolución Democrática al Senado de la República por Morelos. Estoy aquí cumpliendo con una convicción de que debemos generar herramientas que permitan a los morelenses tomar una decisión informada. Lamento que haya quienes hoy, con su ausencia, vuelven a despreciar este tipo de ejercicios. Es sin duda lamentable que los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, sí, efectivamente, están haciendo historia, sistemáticamente despreciando ejercicios para confrontar con respeto nuestras ideas. El PRD, que es el partido en el que milito, es una fuerza que ha sustentado, sin duda, la democratización del país. No se puede entender lo que hoy vivimos, la conformación de una sociedad de derechos sin la participación del PRD. Por esa razón hoy estamos convencidos de que este tipo de ejercicios deben de promoverse en todos los cargos que se están disputando en esta elección. Porque solamente con una información correcta, precisa, los morelenses van a tomar esa decisión de tener a representantes verdaderamente comprometidos. Por eso hoy estamos aquí para dar la cara, para explicar nuestras propuestas, pero lo más importante, para dar elementos de que se pueda dar una decisión muy informada en esta elección. Soy Hortensia Figueroa y para mí es un gusto participar de este ejercicio y saludar, por supuesto, al Instituto Nacional Electoral por la oportunidad que nos da de llegar a los morelenses. Gracias, candidata. Se acabó su tiempo. El compañero de fórmula de la candidata Hortensia Figueroa es Ricardo Calvo Huerta, quien tiene la ronda de apertura en este momento hasta por un minuto con 30 segundos. La verdad que yo les doy las gracias que me dan la oportunidad de estar aquí. De verdad que, como dijo mi compañera, es un ejercicio más que nada por parte de participación democrática. Y les quiero mencionar que el partido de la Revolución Democrática hoy está más fuerte que nunca. Miles de amigos y amigas que nos han refrendado su voto. Sabemos que no les vamos a fallar a todas esas personas que creen en nosotros. Mi compañera Hortensia, como Ricardo Calvo Huerta, tenemos experiencia, tenemos experiencia en las áreas municipales, también en el Congreso del Estado. Tenemos una carrera que estudiamos, una carrera profesional universitaria. Y por lo consiguiente, tenemos que trabajar para que se haga un buen trabajo, un proyecto de izquierda, que principalmente dentro del Estado de Morelos, porque no les podemos fallar a nuestra gente. Nuestra gente cree en nosotros. Y por lo consiguiente, vamos a trabajar con políticas públicas a beneficio de nuestro Estado, a beneficio de Morelos, a beneficio de México. Tenemos que trabajar juntos con mi compañera, porque hoy, hoy tenemos esa gran unidad, gran unidad de izquierda del PRD con nuestro candidato a gobernador. Y sabemos que nuestro Estado necesita de nosotros para hacer ese cambio y esa transformación que realmente queremos. Gracias. Ahora es momento de escuchar el mensaje inicial de la candidata del Partido Acción Nacional, Erika Cortés Martínez. Adelante, candidata, un minuto con 30 segundos. Muchas gracias. Buenas noches. Soy Erika Cortés Martínez. Soy candidata al Senado por el Partido Acción Nacional. Soy mujer morelense, nacida en Cuernavaca, con más de 30 años de militancia activa, constante y contundente en el Partido Acción Nacional. En esta ocasión, quiero participar en el Senado, porque me interesa muchísimo cambiar la triste realidad que estamos viviendo en Morelos. Es realmente doloroso que durante estos días que hemos estado más cercanos de tiempo completo a las comunidades, nos encontramos el reflejo, el dolor, la tristeza de las lamentables cifras en las cuales hoy se encuentra asumido nuestro Estado. Somos, lamentablemente, el cuarto Estado en el cual desaparecen jóvenes y niños de 18 años. Somos también el tercer Estado donde ocurren más feminicidios. El sexto Estado donde existen más homicidios. Somos el sexto Estado donde también hay muchas violaciones. Es increíble que sea un peligro ser ciudadano del Estado de Morelos. Es por eso que hoy quiero participar, porque estoy convencida que con el conocimiento, la experiencia, pero sobre todo con el compromiso que tenemos hacia la ciudadanía, estaremos dando respuesta y soluciones reales a la gran mayoría de problemas que hoy tiene Morelos. Quedo a sus órdenes. Gracias. Gracias, candidata. Y para cerrar esta primera ronda, la ronda inicial o de apertura, hasta por un minuto con 30 segundos, la candidata de la coalición Todos por México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, la profesora Lilia Ibarra Campos. Felicito y agradezco al Instituto Nacional Electoral y al Sistema Morelense de Radio y Televisión por este gran debate que estoy segura será de gran trascendencia para todos aquellos que nos están viendo a través de las cámaras. Mi nombre es Lilia Ibarra Campos. Soy originaria de Ocuituco, un hermoso municipio que está enclavado en las faldas del volcán Popocatépetl. Soy una mujer que además de estar preparada, tiene experiencia. Soy maestra normalista, tengo una licenciatura en Derecho, una licenciatura en Educación y también una maestría en Administración Pública. Pero no solo eso, también tengo experiencia. Fui presidenta municipal en el año de 1994-1997, fui diputada local en el 2009-2012 y por ser ejidataria he tenido la gran bendición de ser también presidenta del comisariado ejidal. Hoy, cuando llegue al Senado, voy a impulsar una agenda legislativa que tiene que ver con tres ejes fundamentales. La educación, el campo y la seguridad. En el tema de la educación, vamos por revisar la reforma educativa. En el tema del campo, vamos por toda una reforma integral al campo que nos permita garantizarle a los campesinos volver a producir. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Es así como terminamos con esta primera ronda, la ronda inicial, para que ustedes pudieran haber dado este mensaje. Vamos a la primera ronda temática. En este sentido, es importante comentarles a cada candidato y candidata que ustedes tendrán que responder a una pregunta general formulada por un experto o experta sobre el tema en cuestión, contando con hasta un minuto para poder responder. Esta ronda temática es importante también comentarles que se desarrollará en materia de empleo e igualdad de oportunidades, medio ambiente y cambio climático, además de desarrollo económico. Y para ello, es un gusto poder saludar al doctor Guillermo Olivera Lozano. Él tiene maestría en geografía, planeación, así como un doctorado en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador de tiempo completo del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, premio al mejor artículo publicado en la revista Economía, Sociedad y Territorio del Colegio Mexiquense. El título por el que obtuvo este premio es Dinámica Económica y Migración en el Centro de México, impronta territorial de dos procesos convergentes. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Adelante, lo escuchamos con su pregunta. Muchas gracias y buenas noches a todos. Voy a leer la pregunta dirigida a todos ustedes y es la siguiente. Morelos es considerada una entidad con una economía pequeña que se ha desarrollado por debajo de su potencial. El crecimiento del Producto Interno Bruto entre 2003 y 2014 estuvo por debajo del promedio nacional y de todas las entidades de la región centro, salvo Tlaxcala. Es de llamar la atención en particular su contraste con el Estado de Querétaro, un Estado muy parecido en términos económicos y demográficos en los años 70 del siglo pasado y que venía creciendo por debajo de Morelos. Sin embargo, comenzó a invertir esta situación a partir de los años 90 y en el presente supera ya Morelos en los principales indicadores económicos y sociales. A raíz del Telecán, por lo tanto, Querétaro se considera un Estado ganador y Morelos no. Entonces, Morelos tiene varias situaciones favorables, sin embargo, para pensar en la posibilidad de mejorar su crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, una economía diversificada con importante presencia de agricultura, industria, comercio, servicios, su localización junto al principal mercado de bienes en el país, la presencia de recursos naturales abundantes y un clima favorable, así como importantes centros de investigación. Por otra parte, sin embargo, existen importantes obstáculos para superar, por ejemplo, bajos niveles de calificación de su población. El 60% de la fuerza laboral tiene menos del bachillerato y esto en el caso del premio nacional es 60.7, muy parecido, pero estamos por debajo del premio nacional. Alta informalidad también es lo que predomina en Morelos en su fuerza laboral, donde el dato para Morelos es 66.5% contra 58.1% a nivel nacional y también tiene el problema en Morelos de una baja productividad laboral. En este caso, la tasa de crecimiento promedio anual de la productividad laboral entre 2003 y 2013 fue negativa, 1.2% abajo de cero. En este contexto, la pregunta es la siguiente, ¿qué acciones consideran que deberían realizarse para mejorar el crecimiento de las actividades económicas en el Estado, ya sea la agricultura y o el comercio y o los servicios, y cómo superar el cuello de botella que constituyen la baja calificación laboral con baja productividad y alta informalidad? Bien, pues una vez que se ha planteado la pregunta por el experto y de acuerdo con el sorteo del cual ya hemos hecho mención, corresponde la primera ronda de respuestas a la candidata Lilia Ibarra Campos para que responda hasta por un minuto a la pregunta del experto. Adelante, por favor. Claro que sí, me parece fundamental toda la exposición que nos ha hecho y considero que habría que revisar también el tema para poder hacer este comparativo, porque hoy por hoy el tema del reparto de todo el presupuesto, en qué rubros está, por ejemplo, Querétaro, dándole más énfasis y Morelos en cuáles no, y uno de ellos es el tema educativo. Morelos hoy por hoy y hace muchos años, hace 18 años, que está enfocando su mayor concentración a otros rubros menos a la educación. Yo le apuesto y le he apostado siempre a que el sistema educativo debe de ser reforzado. Y de ahí partir hacia todo lo que pudiéramos desarrollar en los temas de desarrollo de empleo. Traigo una propuesta que me gustaría tratar en la siguiente ronda, con una propuesta de empleo muy importante. Muy bien, gracias, candidata, por su participación. Y ahora, de acuerdo al sorteo, es momento de escuchar al candidato José Álvarez y Casa Longoria, de Movimiento Ciudadano. Bueno, lo escuchamos, candidato, tiene un minuto. Doctor, qué bueno que me haces la pregunta, yo soy economista, entonces me siento en mi ambiente. ¿Y cómo no va a suceder esto? ¿Y qué bueno que tocas, Querétaro? Aquí teníamos que Cuernavaca y Salamanca se distinguían como las escuelas que se aprendía español, a nivel mundial, ¿eh? España, Salamanca y Cuernavaca. ¿Qué pasó? Todos los problemas de seguridad, de una oferta poco atendida, de una organización, las escuelas e idiomas, a dónde se fueron, adivinaron a Querétaro. Entonces, creo que estamos en toda la posibilidad de poder hacerlo. Ahora, a mí me parece que no estamos aprovechando nuestra circunstancia. Si analizas el número de maestros y doctores que tenemos per cápita del Estado de Morelos, es de los más tantos del país, pero tenemos que hacer una vinculación para aprovechar realmente ese esfuerzo escuela e industria y aprovechar todos esos jóvenes. Hay mucho talento, pero tenemos que analizarlos de una manera adecuada para aprovechar todos los cerebros brillantes que tenemos en el Estado de Morelos. Vamos ahora con la respuesta de la otra integrante de la fórmula de Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega de la Cruz, hasta por un minuto. Bueno, a mí me parece que también uno de los temas fundamentales en cuanto al tema de desarrollo económico de nuestro Estado es detonar realmente a Morelos como un destino turístico. Yo fui diputada local y fui presidenta de la Comisión de Turismo y trabajé muy de la mano con los empresarios de este sector. Me parece que efectivamente el que hayamos perdido un número, una cantidad importante en cuanto a derrama económica que se generaba por la visita de los estudiantes de español, es un tema que tenemos que recuperar. También, bueno, obviamente incentivar a los prestadores de servicios para que tengan mejores condiciones y esto traiga como consecuencia también un número importante en cuanto a empleos que se generen de este sector. El tema también me parece muy importante, el de promover a las pequeñas y medianas empresas, el de generarles incentivos fiscales, me parece que también es un tema importante que podemos tocar y erradicar la brecha salarial. Terminó su tiempo, candidata. Es momento ahora de escuchar a la candidata Erika Cortés Martínez del Partido Acción Nacional. Tiene un minuto, candidata. Muchas gracias. Por supuesto, son muchos los factores que se tienen que atender y analizar precisamente para volver a reactivar la situación económica en nuestro Estado. En primer lugar, debemos retomar la vocación de cada una de las regiones. Si bien, por ejemplo, se ha hablado de que hay unos espacios muy específicos en los cuales la actividad turística es la que puede detonar la economía, hay otros lugares donde es el campo y tenemos también que inyectar una serie de recursos. Pero para que todo esto se pueda hacer realidad, es básico, en primer lugar, generar condiciones de seguridad, de certeza jurídica, de respeto al Estado de Derecho para de esa manera atraer inversiones. Lamentablemente, en los últimos años, parecen años perdidos, porque no ha habido las inversiones que se requieren precisamente para poder generar empleos, para poder incrementar el salario mínimo, que además es una de las propuestas que tenemos como partido a nivel nacional. Hacerlo gradual. Terminó su tiempo, candidata. Disculpen usted un minuto. Terminado su tiempo de respuesta y del Partido Acción Nacional, pasamos ahora con quien abre la ronda de respuestas por la fórmula del Partido de la Revolución Democrática, Ricardo Calvo Huerta. Hasta por un minuto. La verdad, como mencioné hace un rato, hoy en día tenemos que trabajar de la mano senadores de la República y gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos que bajar recursos federales para ayudar a nuestro gobierno y trabajar en conjunto. Porque Morelos es muy rico. Realmente tenemos muchas riquezas. Tenemos turismo, tenemos ahora sí zonas arqueológicas, tenemos un buen clima, tenemos mucho de dónde agarrar. Yo celebro que tenemos que apoyar a los jóvenes, como siempre hemos dicho, porque los jóvenes es la parte fundamental y parte importante dentro de nuestro Estado, dentro de nuestro país. Por eso celebro que se esté apoyando con la beca salario, porque hoy tienen que estar preparados con la ciencia y la tecnología, porque tenemos mucho, mucho de qué agarrar en el Estado de Morelos. Por ejemplo, nuestros climas, como en las áreas de los Altos de Morelos, como en el sur, donde tenemos frutas que podemos exportar. Candidato, se ha terminado su tiempo. Una disculpa, es momento ahora de escuchar a quien también integra la fórmula del Partido de la Revolución Democrática, Hortensia Figueroa Peralta. Candidata, tiene un minuto. Muchas gracias. Sin duda, para la generación de empleos debemos de avanzar, como lo hemos venido haciendo, en mejorar la infraestructura carretera. En Morelos también estamos convencidos desde el PRD en la necesidad de propiciar condiciones de igualdad. Por esa razón se ha impulsado la beca salario y la propuesta que tiene el PRD y particularmente nuestro candidato a gobernador es incrementarla con un principio de universalidad para todos los jóvenes que puedan tener las mismas oportunidades de desarrollo en escuelas públicas. El campo es una actividad preponderante en nuestro Estado, por eso es muy importante invertir recursos para generar una agroindustria en el sur de Morelos. Va a ser significativo recuperar también la activación que debe darse del aeropuerto, privilegiando que sea un aeropuerto que nos sirva para la exportación de los productos que orgullosamente se siembran en Morelos y que además tenemos de ellos reconocida calidad. Se debe de invertir en el turismo y vamos a tener una gran oportunidad de bajar recursos desde el Senado de la República. Muchas gracias, candidata Hortensia Figueroa. Con ella cerramos la ronda de respuestas hasta por un minuto, agradeciendo al doctor Guillermo Oliveira Lozano su participación en carácter de experto para este ejercicio. Adelante, Liliana. Así es, ahora es momento de las réplicas. Señalarles que cada uno de los candidatos y las candidatas tendrán un minuto para realizar los contrastes de ideas. El orden de la participación será de la misma manera que inició la primera ronda temática. De tal modo que es momento de escuchar en su réplica a la candidata Lilia Ibarra Campos de Todos por México. Candidata tendrá un minuto para su réplica. Adelante. Muchas gracias. Claro que sí. El desarrollo económico en nuestro Estado depende de muchos factores. Necesitamos reactivar una deuda histórica que tenemos con el campo. Tenemos que hacer esa reforma integral al campo que le permita al campesino volver a sembrar la tierra. Que tengamos mediante esta reforma ventanillas únicas en donde se acaben los moches. Tenemos que hacer que los campesinos vuelvan a creer en el gobierno y que se les den reglas de operación que no se les estén cambiando cada año. Les vamos también a proporcionar diésel con un subsidio para que puedan seguir trabajando. El campo es nuestra esperanza. El campo es del que comemos todos y tenemos que fortalecer a todos los campesinos. También tendremos que incrementar mediante esta propuesta el subsidio al diésel, pero también tenemos que darles certeza a ellos de que van a tener precios favorables. Se acabó su tiempo, candidata. Gracias. Para hacer uso de su minuto de réplica, tanto a la respuesta que había dado algún otro contendiente como para ampliar la suya, cedemos el uso de la palabra por el partido Movimiento Ciudadano a José Álvarez y Casa. Un minuto para réplica. Es una realidad que en Morelos la pobreza ha aumentado y si nos vamos a extrema pobreza las cifras son bastante más alarmantes. Entonces, tenemos que hacer industrias intensivas de generación de empleo para que realmente den oportunidad a los jóvenes. Y de una manera razonada, yo difiero por el tema de la beca salario porque no me dejará metir. Hoy es la beca bar. Los muchachos la cobran, voy a tomar el bar. Y tengo dos hijos, ingresados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. O sea, hablo con conocimiento de causa. De alguna medida, se está desvirtuando el tema de la beca salario. Debió realmente hacerse excesos de vinculación asociados a temas de servicio social o a temas de vinculación con trabajo temporal para que los muchachos ganen el derecho de participar en esa industria y sobre todo también participando de una manera activa, devolviéndola al Estado. El agro le hace falta mucho conocimiento y los jóvenes lo pueden aportar. Muchas gracias, candidata. Ahora es momento de la réplica de la candidata Jessica Ortega de la Cruz de Movimiento Ciudadano. Adelante, tiene un minuto, candidata. Bueno, desde el Senado de la República, obviamente que incentivaremos que haya mayores apoyos para madres solteras. Decía hace un ratito que la erradicación de la brecha salarial entre los géneros era muy importante. Me parece que debemos generar esas mismas condiciones salariales entre los hombres y las mujeres porque desafortunadamente somos las mujeres las que realizamos dobles esfuerzos en cuanto a temas laborales y bueno, pues los recursos no siempre son equitativos en cuanto al salario. Sí, también tenemos la propuesta de incrementar el salario mínimo y que sea obviamente de manera gradual, pero también incentivando a los diferentes empresarios para que esto no genere una inflación. Me parece que es muy importante la reactivación del aeropuerto. Creo que ya nos hemos tardado un poco y siendo Morelos un destino turístico... Ya nos tardamos bastante. Gracias, candidata. Ya pasó su minuto. Muchas gracias. Pasamos ahora con la réplica por la fórmula del Partido Acción Nacional. Su representante, Erika Cortés Martínez, corre un minuto, por favor. Muchas gracias. Tres propuestas concretas. Mencionaba ya que una de nuestras principales propuestas tiene que ver con el aumento gradual del salario mínimo. Es importante que la gran mayoría de los ciudadanos de Morelos y todos los habitantes mexicanos tengan las condiciones necesarias para poder dar a su familia y a sí mismos los satisfactores básicos. En segundo lugar, se ha propuesto el tema del ingreso básico universal, precisamente para dar un pequeño empujón a todas aquellas personas que en este momento a veces no pueden ni siquiera obtener un empleo porque no tienen para sacar la copia o para sacar un acta de nacimiento y entregarla. Finalmente, quiero mencionar que desde el Senado estaré promoviendo incentivos fiscales para aprovechar toda la riqueza que tiene Morelos en materia de aprovechamiento de energías en este momento, como solares y de cualquier otro tipo de energías limpias que permitan también incentivar nuestro candidato. Terminó su tiempo. Muchas gracias. Se terminó su tiempo. Es momento ahora de escuchar a Ricardo Calvo Huerta, integrante de la fórmula del Partido de la Revolución Democrática. Un minuto para su réplica, candidato. Yo sí les quiero mencionar que sí, yo sí defiendo mucho la tesis de los jóvenes, porque los jóvenes es nuestro relevo generacional. Hoy en día los jóvenes los tenemos que cuidar. En tiempos atrás hay muchos de nosotros que no teníamos la oportunidad de terminar una carrera profesional porque no teníamos dinero, porque nuestros padres no tenían la economía suficiente para darnos una educación. Por eso defiendo mucho la tesis de los jóvenes y defiendo la tesis también de las mujeres, porque hoy en día son las mujeres las que van a determinar las elecciones. Son grandes liderazgos que las hacen de mamá y papá para sacar adelante a sus hijos. Por eso, por tal motivo, con mujeres emprendedoras para que tengan un recurso a fondo perdido para salir adelante como partido de izquierda, como PRD. Y el campo, que es importante el campo, con crédito a tu palabra, para ayudarlos y también con fertilizantes para que puedan producir, se puedan generar empleos y se pueda hacer la transformación que tanto queremos. Muchas gracias, candidato. Y ahora vamos a cerrar el segundo segmento del primer bloque de réplicas, dándole hasta por un minuto la palabra a la candidata al Senado por el partido de la Revolución Democrática, Hortensia Figueroa Peralta. Muchas gracias. Sin duda, tenemos que transitar de una visión asistencialista a una generación de oportunidades de pleno desarrollo. Y en el caso de las madres jefas de familia aquí en Morelos, es ya una realidad el que las mujeres puedan incorporarse al mundo laboral teniendo un apoyo, teniendo la capacitación y, por supuesto, generando las condiciones para que puedan salir adelante, mantener dignamente a sus hijos y con ello contribuir también al desarrollo de nuestro Estado. En el campo debemos también de hacer un esfuerzo y desde el Senado de la República vamos a acompañar a nuestros productores para certificar sus productos, porque como ya lo decía en la primera intervención, Morelos tiene reconocida su calidad en productos que pueden encontrar un mercado fuera incluso de nuestro país. Por eso es tan importante acompañar a nuestros productores, generar para ellos los recursos y ver en el desarrollo del campo la gran oportunidad que Morelos debe tener hacia adelante. De esta forma cerramos el segmento de réplicas del primer bloque temático. Pasamos ahora, candidatas, candidatos, a la segunda ronda temática, Relaciones Exteriores y Tratado de Libre Comercio, Relación México-Estados Unidos y el tema candente de la migración. Así es, y para este segundo bloque temático los candidatos y las candidatas tendrán un minuto para responder a los cuestionamientos realizados por un experto. Será sólo una pregunta general formulada para cada uno de ustedes. El experto en este tema es el doctor Juan Felipe López Aymes, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sucset, Reino Unido. Además es maestro en Estudios Internacionales por la Universidad Yonsei, Corea y licenciado en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Actualmente es investigador en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM con temas de investigación como cooperación internacional para el desarrollo. Es autor de artículos sobre institucionalismo, economía política y temas relacionados con los mecanismos de cooperación económica en Asia-Pacífico. Doctor, lo escuchamos con su pregunta. Muchas gracias. Buenas noches. El artículo 76 de la Constitución Mexicana establece las facultades del Senado y una de ellas está relacionada con la política exterior. Esto es aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. El Senado es, entonces, corresponsable de la forma en la que México se relaciona con el mundo y que sea en beneficio del interés nacional. El Tratado de Libre Comercio América del Norte, o TLCAN, que entró en vigor en 1994, es uno de los instrumentos más importantes en materia económica y política internacional de México. El Tratado de Libre Comercio América del Norte, o TLCAN, es un marco en el que el mercado dicta qué empresa, qué sector, qué industria vive o muere. La versión crítica lo interpreta como un símbolo y ancla de un modelo de desarrollo que aportó menos de lo que prometió en términos de progreso y justicia económica. El TLCAN, agudizó la concentración comercial con Estados Unidos y fue perjudicial para el campo y varios sectores que México había logrado desarrollar, pero que han desaparecido o han sido sustituidos por empresas extranjeras que apenas incluyen el 5% de empresas mexicanas en sus cadenas de exportación. El TLCAN, además, establece reglas que dificultan el desarrollo tecnológico y protegen los intereses de las grandes transnacionales a costa de pequeñas y medianas empresas en México y en Morelos. A dos de ustedes les va a tocar aprobar, rechazar o enmendar el TLCAN. Una vez que esté revisado, entonces las preguntas serían, ¿qué posición van a defender ustedes? ¿Y qué contenido verificarían que la nueva versión del tratado tenga para generar y defender la industria nacional y revertir la dependencia tecnológica? Gracias. Esta es la pregunta del doctor Juan Felipe López Aymes, el antecedente histórico, el sustento jurídico y de acuerdo al sorteo que ya hemos mencionado para la aparición y respuesta de cada uno de ustedes, cedemos el uso de la palabra hasta por un minuto para responder a esta pregunta de la fórmula de Movimiento Ciudadano a Jessica Ortega de la Cruz. Un minuto. A mí me parece que en el momento en el que estemos en el Senado de la República debemos revisar la permanencia de México con el Tratado de Libre Comercio. A mí me parece que es muy importante, primero, dignificar a México en este tratado. Yo creo que efectivamente la relación de México con los Estados Unidos ha sido lastimada por las ocurrencias y por las malas decisiones de quien dirige Estados Unidos, pero sí me parece que nosotros debemos dignificar nuestra permanencia. Y también, bueno, obviamente México tiene que revisar otros mercados. No necesariamente tenemos que estar concentrados en Canadá y en Estados Unidos. Yo creo que también tenemos esa responsabilidad y, bueno, pues lo más importante es que a México se le dé el lugar que se merece, porque si bien es cierto, es importante la permanencia, pero también es muy importante lo que México aporta hacia Estados Unidos y hacia Canadá. Gracias, candidata. Ahora es momento de escuchar a su compañero de fórmula de Movimiento Ciudadano, José Álvarez y Casalongoria. Lo escuchamos. Tiene un minuto. Yo creo que el tratado tiene claros cursos. Si ni todo es bueno ni todo es malo. Creo que evidentemente ha servido para la parte regional, el sector automotriz de alguna medida ha mostrado incluso cómo los mexicanos somos muy buenos en mano de obra. Las plantas de Ford, por ejemplo, Hermosillo, han ganado premios internacionales. A mí lo que me parece es que desde el Senado tenemos que defender nuestra soberanía e independencia. Es lo que debe privar. Sí, por supuesto que estamos en un mundo globalizado y de esa medida sí tenemos que estar intercambiando mercancías y todo. Pero tiene que estar muy presente la parte de México. Para que tengan idea, cuando México firma el tratado había 750 actividades productivas. Es un catálogo que comprendía todas estas. Hoy nos basamos en el CECIAN, Sistema de Clasificaciones de América del Norte, que abarca 1,250 actividades. La realidad, si esto lo bajamos a Morelos, solamente tenemos actividades como en 700. Estamos desaprovechando una gran oportunidad que podíamos exportar hacia el exterior. Muchas gracias, candidato. Para responder hasta por un minuto al planteamiento de nuestro experto, el doctor Juan Felipe López Aymes, con el tema de migración, relación bilateral, México-Estados Unidos, Tratado Libre Comercio. Un minuto para Lilia Ibarra Campos de la coalición Todos por México. Gracias. Considero que el Tratado Libre Comercio debe de concluir en los mejores términos, porque nuestra relación con Estados Unidos es de dependencia recíproca. Ante ello, mi compromiso es que si el tratado llega después de este periodo vigente legislativo que está, como senadora promoveré la apertura de diversos sectores de la sociedad para escuchar sus opiniones en el proceso de aprobación. Es importante llamar a todos los sectores involucrados y abrir desde el Senado esta posibilidad. Y desde aquí hago un compromiso de que mi representación en el Senado de la República será firme y contundente para exigir respeto a nuestra soberanía nacional y a los derechos humanos de quienes hoy vivimos acá, pero también de nuestros con nacionales que están como migrantes, porque hoy más que nunca necesitan de mayor protección con un Senado que participe en el reforzamiento de nuestra red consular. Muchas gracias. Gracias, candidata. Ahora es momento de escuchar la respuesta de la candidata Erika Cortés Martínez del Partido Acción Nacional. Tiene un minuto, candidata. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría muchísimo de llegar al Senado, incorporarme de inmediato a las mesas de análisis que se están realizando en este momento para la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Para mí es muy importante que sí se le dé continuidad, pero efectivamente con reglas claras, justas y sobre todo equitativas. No podemos soslayar que en este momento, en el último año, tan solo más del 40% de las exportaciones de México fueron precisamente hacia nuestros vecinos del norte. Es por ello que no podemos tampoco decir que no queremos ya seguir con esta relación comercial, porque de alguna manera sí está beneficiando y sí da algunos buenos resultados, específicamente en materia automotriz, en materia textil. Creo que es importante específicamente revisar con detalle todo lo relativo al campo. Muy bien, muchas gracias, candidata del Partido Acción Nacional. Y ahora hasta por un minuto para responder la pregunta del experto en este bloque temático. Un minuto de tiempo para la candidata al Senado por el Partido de la Revolución Democrática, Hortensia Figueroa Peralta. Bueno, sin duda es un tema muy interesante el que nosotros desde el Senado podamos generar una posición muy firme de defensa de los derechos humanos, que en la renegociación que se hace del Tratado de Libre Comercio con América del Norte debe ser en un plano de igualdad, en un plano de coordinación y no de subordinación, como lamentablemente se ha hecho. El presidente Trump se ha jactado de que el 80% de las negociaciones tienen que ver con Estados Unidos y lo cual lo coloca como el único cliente comercial. Creo que es importante que nuestro país genere otros bloques económicos, que busque también otras alternativas, pero sobre todo que exista una defensa férrea del respeto a los derechos humanos. Los candidatos del PRD nos oponemos rotundamente a la separación de las familias y a las políticas que han lastimado a los migrantes, a los que sentimos no ha habido una defensa desde el Senado de la República. Gracias, candidata. Ahora es momento de escuchar a su compañero de fórmula, también del Partido de la Revolución Democrática, Ricardo Calvo Huerta. Un minuto. Yo sí quiero mencionar que el Tratado de Libre Comercio se debe de revisar. Si tenemos la oportunidad de llegar al Senado de la República, sí tenemos que revisarlo, porque si nos acordamos, hacemos un poco de historia, desde 1994, cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio, ¿qué nos ocasionó? Ocasionó más pobreza, porque no hay competencia que podamos competir con ellos. Ellos, todas las obras y los marcos de grandes empresas que hay en nuestro país, únicamente los recursos se los llevan para Estados Unidos. Y nosotros cada vez, el campo no puede competir, el campo cada vez es más pobre, sus artículos que importamos es a un recurso más bajo. Y también todo el comercio pequeño que tenemos en nuestro país ha caído, ha caído. No puede competir con las grandes empresas con este libre comercio. Por eso es importante que también podemos tener el Tratado de Libre Comercio con hartos países. Terminó su tiempo, candidato. Se acabó el minuto y con él cerramos la primera ronda, la de preguntas y respuestas por parte de los candidatos al Senado. Y agradecemos la presencia del doctor Juan Felipe López Aymes, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Sussex en el Reino Unido y maestro en Estudios Internacionales por la Universidad Yonsei de Corea. Muy gentil, doctor. Gracias, doctor. Ahora es momento de las réplicas en donde los candidatos y las candidatas podrán hacer el contraste de sus ideas, mencionarles que tienen para este ejercicio solamente un minuto. Y es momento de iniciar con la candidata de Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega. Esto, poder decirles que es de acuerdo al orden de la segunda ronda temática. Gracias. Bueno, primero quiero decirles que efectivamente debemos defender desde el Senado de la República la soberanía nacional y los intereses de México. Buscar una relación de respeto en cuanto a los temas y las relaciones bilaterales de quienes forman parte de este Tratado de Libre Comercio. Un tema muy importante que me parece que todos hemos tocado es el respeto a los derechos humanos y especialmente quiero hacer énfasis a la comunidad de migrantes que existe hacia Canadá y Estados Unidos y principalmente en Estados Unidos. Hay 264 mil morelenses en esta calidad de migrantes y creo que el Senado de la República tiene que trabajar contundentemente y ser verdaderamente solidarios con ellos para que sus derechos humanos y sus derechos laborales estén garantizados. Creo que tenemos que incluir en este tratado cláusulas específicas que tengan que ver con el apoyo hacia estos moreles. Acabó su tiempo. Muchas gracias, candidata. También para la réplica hasta por un minuto, la palabra la tiene José Álvarez y Casa Longoria, también de Movimiento Ciudadano. Hace unos días vimos cómo nos pusieron a nacer esa lacería de los niños. Eso evidentemente afecta. Y la afecta es porque nos agarran débiles. México tenía una tradición en materia de relaciones exteriores envidiable. Éramos un referente. Bajo el principio respecto al derecho ajeno en la intervención, México marcaba pauta. Perdimos eso. Hoy nos incan. Y estamos a merced de un oportunista loco que hace política en el Twitter. Se levanta el señor Trump y todo el mundo nos pone a temblar. Y al día siguiente otra diferente. Veamos el caso de los niños. La separación de un día fue y al día siguiente fue otra completamente diferente. Y todos nos ponen así. Recuperemos nuestra dignidad como país, defendiendo nuestra soberanía. Y volvamos a ser un referente porque México lo fue. Hasta con participaciones en Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad. Muchas gracias. Gracias, candidato. Es momento de escuchar a la candidata de la coalición Todos por México, Lilia Ibarra Campos. Decirle que tiene un minuto para su réplica. Adelante. Gracias. El Senado de la República tiene la facultad constitucional exclusiva de analizar sistemáticamente la política exterior de México que dirige el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Por ello, desde el Senado de la República buscaré impulsar la aprobación de tratados internacionales que le permitan fortalecer las relaciones exteriores de nuestro país, beneficiando la inversión extranjera directa para el desarrollo económico. Pero no solo ahí. Creo que es importante hacerlos también en materia de intercambio, en materia cultural, en materia educativa y en materia de ciencia y tecnología. Es decir, tenemos que ver, sí, el Tratado Libre Comercio, pero tenemos que expandirlo. Y también promover leyes que vengan a darle a estos tratados la suficiente difusión y la aplicación desde las escuelas para que los alumnos estén conscientes de todo lo que pueden acceder con otros países del mundo. Muchas gracias, candidata Lilia Ibarra Campos. Ahora, hasta por un minuto, para la réplica correspondiente, la candidata del PAN al Senado, Erika Cortés Martínez. Muchas gracias. Si bien la pregunta fue muy concreta respecto al Tratado de Libre Comercio, quisiera también aprovechar este espacio para dirigir un mensaje muy concreto hacia los migrantes que hoy se encuentran en Estados Unidos, precisamente porque no han encontrado condiciones adecuadas para desarrollarse, ni en México y especialmente en Morelos. Lamentablemente, hoy hay más de 37 millones de mexicanos que están en Estados Unidos y a todos ellos tenemos una gran deuda, lamentablemente. No se les ha dado ni la protección consular, ni el apoyo económico, y menos cuando regresan a México para poder incentivar su desarrollo. Es por ello que me dirijo muy concretamente y proponemos, precisamente, que haya un recurso muy concreto para esta protección consular que debemos hacer como mexicanos para proteger a nuestros conacionales. Concretamente, también me interesa participar en la Comisión de Relaciones Internacionales para poder sumarme a esta protección de migrantes. Gracias, candidata. Ahora es momento de la réplica de la candidata Hortensia Figueroa Peralta del Partido de la Revolución Democrática. Tiene 60 segundos, candidata. Muchas gracias. Sin duda, también es muy importante en esta réplica manifestar nuestro rechazo a la construcción del muro, que nos veja, nos agravia, nos ofende y nos grita desigualdad. Por esa razón, es importante que desde el Senado de la República exista una posición muy firme de defensa a nuestra soberanía nacional, a los derechos humanos de nuestros migrantes, en donde también va a ser muy importante la gestión que se pueda hacer a favor de las familias migrantes. Por esa razón, con nuestro próximo gobernador, Rodrigo Galloso Cepeda, habremos de insistir en la atención para las familias migrantes, en aquellas gestiones que se requieran. Y también es muy importante manifestar que así como nosotros exigimos el día de hoy que nuestros migrantes sean respetados en sus derechos humanos, también tenemos que hacerlo con aquellos latinoamericanos que tienen la necesidad de cruzar por México. Es necesario que se garantice su dignidad, su integridad y en ello vamos a trabajar. Muy bien, y para cerrar el segmento de réplicas del segundo bloque temático, hasta por un minuto tiene el uso de la palabra, por la fórmula del partido de la Revolución Democrática, Ricardo Calvo Huerta. Yo siento que es importante que tenemos que defender en primer lugar nuestra soberanía nacional, porque no es justo que un presidente como de este tipo, Tron, trate mal a nuestros migrantes. Tenemos más de 36 millones de emigrantes y por lo consiguiente, cómo los tratan, cómo los tratan como de segunda. Por eso es importante que nosotros tenemos que buscar, aquí con el Tratado de Libre Comercio, buscar cómo generar empleos para ellos, cómo generar, cómo reactivar, como dije hace un ratito el campo. Lo tenemos que reactivar, tenemos que reactivar algo que ellos no tengan la necesidad de irse a Estados Unidos, sino tenemos que ayudarlos porque de una manera u otra vamos a salir adelante con todos los compañeros, amigos, hermanos mexicanos. Gracias. Muchas gracias, candidato. Damos paso a la tercera, tercera ronda temática que versa sobre seguridad pública y derechos humanos, temas actuales, temas complejos, temas que abordaremos primero con la pregunta de una experta, la respuesta de las candidatas y candidatos y luego, Liliana, la réplica correspondiente. Así es, Carlos, esta es la tercera y la última ronda temática, bien, lo señalas en materia de seguridad pública y derechos humanos. La dinámica es la misma. Los candidatos y las candidatas tendrán hasta un minuto para responder a la pregunta general formulada, en este caso, por una experta. Es un gusto poder tener en este set a la doctora Carolina Espinosa Luna. Ella es investigadora asociada de tiempo completo en el programa de gobierno y políticas públicas del crimen de la UNAM, especialista en temas de prevención del delito, violencia y derechos humanos. Es doctora en ciencias sociales por el Colegio de México, además participó como investigadora del Instituto Belisario Domínguez en el Senado de la República. Muy buenas noches, gracias por su participación y adelante con su cuestionamiento. Hola, buenas noches. La mayoría de las quejas que recibe la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos se refiere a detenciones arbitrarias y violaciones a la integridad personal. Asimismo, la principal autoridad señalada como presunta responsable de estos agravios es la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos. Los hechos que dan origen a estas quejas no se investigan adecuadamente toda vez que la Comisión tiene un rezago de expedientes de seis años y tiende a concluir sus quejas por falta de interés, por resolverse durante el trámite y por inexistencia de datos. Los organismos públicos de derechos humanos en México, incluyendo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos, gozan de autonomía constitucional y cuentan en su conjunto con un presupuesto superior al de las instituciones que conforman el sistema interamericano de derechos humanos. En otras palabras, a pesar de sus recursos normativos y financieros, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos, lo mismo que la mayoría de las comisiones estatales, no está protegiendo adecuadamente a las víctimas de violaciones cometidas por personal de las instituciones de seguridad pública en México. Ante esta situación, mi pregunta es, ¿hacia dónde habría que redirigir los procesos de investigación y tramitación de las quejas por presuntas violaciones de derechos humanos para que los ombuds más locales estuvieran en condiciones de hacer una mejor defensa y protección de los derechos y libertades fundamentales en materia de seguridad e integridad personal? Gracias. Ha sido esta la pregunta concreta y directa de la doctora Carolina Espinosa Luna y de acuerdo al quinto sorteo llevado a cabo frente a los representantes de candidatos y partidos políticos, en el orden del mismo aparece como primera para responder en la fórmula de movimiento ciudadano en la persona y hasta por 60 segundos de José Álvarez y Casa Longoria. Adelante, por favor. ¿Qué tal Carolina? Mira, yo creo que evidentemente es un tema de prevención. Sí, a mí me parece que la Comisión de Central de Derechos Humanos podría tener un rol más activo a capacitar incluso al personal de seguridad pública. Tenemos que partir de los derechos humanos y la seguridad pública tiene que estar acorde a los derechos humanos, no los derechos humanos adaptarse a lo que es seguridad pública. La realidad es que tenemos que cambiar la ecuación y se ha trabajado porque hay que ser mucho más insistente en el tema de preparar a la gente. O sea, los derechos humanos hasta la gente defienden criminales. No, tenemos que preparar a la policía y a los miembros de seguridad pública para que tengan los elementos y se puede hacer un debido estado de derecho para ejercer la ley como manda. Hoy por hoy, ser joven en Morelos es una bronca. Si te detiene por ser joven de manera más arbitraria, pues empecemos a educar a los policías de que no pueden detener a los jóvenes de manera arbitraria. Gracias, candidato, por su participación. Ahora es momento de escuchar a su compañera de fórmula, de Bomiviento Ciudadano, Jessica Ortega de la Cruz. Candidata, tiene un minuto. Gracias. Coincido totalmente que debemos primero sensibilizar al tema específico que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública. A mí me parece que no podemos hacerlo la inversa porque el tema de derechos humanos pues es muy importante y tenemos que adecuarlo de manera inversa. Yo creo que profesionalizar la policía es un tema bastante importante. Capacitarlos y sensibilizarlos en temas de derechos humanos. Se ha hecho un gran esfuerzo, se han hecho recomendaciones, inclusive a México en torno a este tema, y me parece que debemos atenderlos con mucha responsabilidad. El tema de la capacitación a los policías pues es fundamental porque desafortunadamente vemos que es en el primer contacto donde se violan mayor número de derechos humanos y creo que es muy importante que se haga esta y que se dé esta capacitación hacia los policías y recuperar la confianza. Gracias, candidata. Terminó su tiempo. Muy gentil. Damos ahora el uso de la palabra para responder a la experta, a la candidata de la colección Todos por México, Lilia Ibarra Campos. Muchas gracias. México requiere de una coordinación a favor de la seguridad, la justicia, la transparencia y el combate a la corrupción, y sobre todo de la participación ciudadana. Morelos, desafortunadamente, agregado a lo que ya nos dijo la doctora Carolina, vive una crisis de inseguridad. Por ejemplo, en el tema de homicidios, homicidio doloso, en el 2015 se registraron 41 homicidios al mes, en el 2016 51 homicidios al mes, y en el 2017 55 homicidios al mes. Asimismo, los delitos denunciados en el año 2016, Morelos ocupamos el onceavo lugar con una cifra de 45 mil 448 delitos denunciados. Esto nos da un indicativo de cómo está la seguridad en Morelos. Por ello, propongo impulsar reformas que fortalezcan y garanticen la prevención del delito. Y en lo siguiente digo lo demás. Gracias, candidata, por su participación. Ahora es momento de escuchar al candidato del Partido de la Revolución Democrática, Ricardo Calvo Huerta, con el cuestionamiento de la doctora Carolina Espinosa. Adelante, tiene un minuto. Hoy la seguridad es muy complicada, es preocupante la seguridad. Por lo consiguiente, hoy tienen que tener que trabajar juntos sociedad y gobierno para darle una buena organización para poder cuidar a nuestra gente. Donde debe de participar hoy la federación, la municipal y el estado en conjunto para lograr tener esa seguridad. Yo celebro, yo también celebro con ese programa de convives. Ese programa de convives porque al final de cuentas están organizando la sociedad para poder organizarse al interior ellos junto con el estado para su mayor seguridad de todos ellos. De verdad que hoy tenemos que caminar juntos y nosotros como Senado de la República tenemos que bajar recursos también, recursos federales, para que se aplique a seguridad y también defender los derechos humanos de todos nuestros ciudadanos. Gracias. Bien. Un minuto de tiempo para respuesta a la experta, la doctora Espinosa, para Hortensia Figueroa Peralta, candidata al Senado por el PRD. Muchas gracias. Sin duda uno de los temas más relevantes en este proceso que hemos podido escuchar en cada uno de los municipios es el tema de la seguridad, que es un anhelo que compartimos con todos los morelenses y que debemos reconocer aquí en nuestro estado se ha hecho un esfuerzo en la implementación de un modelo que puede unificar operativamente una estrategia, que sea avanzado en capacitación, en infraestructura, sin duda en equipamiento, pero la parte más endeble de este modelo tiene que ver con los elementos policiales. Como lo decía la doctora, se pueden cometer algunos abusos y estos deben denunciarse, pero no solamente deben quedar en la denuncia o en la queja, sino que debe haber sanciones claras y depuración de las corporaciones. En esa medida se va a recuperar la confianza de los ciudadanos. Creo que deben implementarse acciones para abatir ese rezago que puede existir en las quejas de la Comisión de Derechos Humanos y legislar para una mejor y una mayor coordinación y que sea efectiva entre los distintos cuerpos policiales. Gracias, candidata, por su participación. Por último, escuchamos a la candidata al Senado, Erika Cortés Martínez, del Partido Acción Nacional. 60 segundos, candidata. Muchas gracias. Concretamente respecto a la pregunta de qué hacer con las comisiones que tienen en este momento la facultad de ser independientes, de ser autónomas, pero que no están siendo tampoco muy efectivas, es importante que legislemos para darles la facultad de ser coercitivas. Es importantísimo que tengan algunas medidas también de apremio para poder impedir que sigan siendo solamente algunas, ¿cómo poder decir? Nada más alguna opinión, algún comentario respecto a delitos graves que se están viviendo en el Estado de Morelos. Por otro lado, también, de la mano con la seguridad pública es importante y para nosotros es básico decir no al mando único. Lamentablemente, este modelo de seguridad lo único que ha hecho es permitir que en muchos rincones de Morelos hoy se conviertan en nido de delincuentes. Lamentablemente, y es lo que escuchamos en nuestras visitas a todas las comunidades. Por otro lado, sí requerimos coordinación entre los tres niveles de gobierno. Gracias, candidata. Termina la ronda de respuestas hasta por un minuto al tercer bloque temático referente a seguridad pública y derechos humanos, agradeciendo muy encarecidamente a la doctora Carolina Espinosa Luna su presencia en este debate organizado por el Instituto Nacional Electoral. Permítame un segundo, vamos a despedir. ¿No le estás dando oportunidad al encuestador si quedó satisfecho la pregunta? ¿Cómo contestamos? Con todo gusto le respondo que es un formato valorado, aplicado, validado y reconocido, incluso con la firma de cada uno de los representantes de los candidatos y los partidos políticos. Si hubiera otra opción, la habríamos puesto en la mesa. No fue así, lo lamentamos, candidato. Gracias, doctora. Adelante, Liliana, por favor. Gracias, doctora. Ahora es momento de las réplicas. Justo ustedes tendrán un minuto, los candidatos y las candidatas, para poder responder o también contrastar sus ideas. El orden de este momento, este último momento de la tercera ronda temática, es de acuerdo al sorteo que se realizó y como estuvieron participando en la tercera ronda temática. De tal modo que es el turno de Movimiento Ciudadano, el candidato José Álvarez y Casa Longoria. Tiene un minuto, candidato. Era para riquecer solamente. Sí, bienvenida. Bienvenida a la aportación. Bueno, sin duda, creo que tenemos que darle una vinculación más importante a una fiscalía autónoma, realmente no nombrada por el presidente, porque debe ser capaz de nombrar lo que sea, y que intervenga en el caso de seguimiento de los temas de derechos humanos. Hoy vemos que hay recomendaciones y la fiscalía debía ser seguidora que se cumplan. Bueno, la realidad es que vemos que están totalmente disasociadas y se vuelven buenas intenciones las recomendaciones. Entonces, un poco lo que pasa es que tenemos que, de acuerdo a la presión a periodicasos, ¿no?, como los perros, ¿verdad?, como dicen que sí, ¿verdad?, pues no, ¿verdad? Tiene, evidentemente, que tener de esa manera una propuesta para dar un seguimiento y que las recomendaciones tengan mucho más peso, ¿verdad?, para que realmente haya una legítima defensa de los derechos humanos. Muy bien, candidato, gracias por su participación. Y ahora, si no lo permite, es momento de escuchar a su compañera de fórmula, Jessica Ortega de la Cruz, también de Movimiento Ciudadano. Adelante, candidata. Efectivamente, coincido con la candidata de Acción Nacional. El tema de las recomendaciones tiene que ser de manera coercitiva. Yo creo que sí, efectivamente, se tiene que aplicar una sanción y no dejarse solamente en una recomendación que sirven para el archivo. Me parece que en materia de seguridad, los salarios justos, la capacitación y la certeza de las familias, de las personas, de los policías que salen a dar la vida por la seguridad de los ciudadanos, tiene que estar garantizada. Me parece que he insistido mucho en el tema de la capacitación, pero sí también el de generarles esas condiciones a las familias de los policías, porque desafortunadamente no podemos seguir dedicando y echándoles la culpa de todo cuando también las autoridades no han cumplido con su responsabilidad. El tema de la revisión de los tratados internacionales, de los cuales forma parte México, es muy importante que se revisen desde el Senado. Gracias, candidata. Vamos ahora con Lilia Ibarra Campos para la réplica. Hasta por un minuto, Coalición Todos por México. Gracias. Bueno, yo he estado tratando de contestar de acuerdo a las capacidades y a lo que podemos hacer desde el Senado, porque no se trata de quejarnos hoy aquí como morelenses, que tenemos muchas ganas de muchas cosas, pero constreñirme a lo que desde el Senado podemos hacer. Decía yo que tendremos que impulsar reformas a la ley que fortalezcan y que garanticen la prevención del delito, como a través de capacitación académica a los policías y específicamente en el tema de los feminicidios, me parece que tenemos que ser muy enfáticos. No solamente sirve que nos den el alerta de género, tenemos que hacer algo al respecto. En este sentido, estoy proponiendo la aplicación de las tecnologías de información para que los estados que presenten esta alerta de género desarrollen una aplicación en el teléfono celular y que las mujeres podamos contar con él, que se opere directamente desde la fiscalía y que sirva como alerta. También estoy solicitando crear una red de género. Terminó su tiempo, lamentablemente. Muchas gracias. Y ahora es momento de escuchar la réplica del candidato Ricardo Calvo Huerta del Partido Revolución Democrática. Adelante, tiene un minuto. Dentro del tema de seguridad es importante que los ciudadanos denuncien. Es importante la denuncia porque muchas situaciones de, ahora sí, de los problemas que le están surgiendo a los ciudadanos aquí en el estado de Morelos, de la alta delincuencia hay veces es porque no denuncian. Pero es importante y yo que nuestros policías estén bien preparados, estén bien capacitados y que haya autonomía en parte de sus autoridades. Hoy tenemos que caminar juntos y que realmente tenemos que trabajar, como dije hace un ratito, con mucha participación ciudadana donde el gobierno con los ciudadanos deben de protegerse. Yo también les quiero mencionar, el mando único para mí sí es importante, porque les quiero mencionar que en el gobierno anterior del panismo existía alta inseguridad dentro de su gobierno. Gracias, candidato. Vamos ahora con la réplica en este segundo segmento del bloque Seguridad Pública y Derechos Humanos de Hortensia Figueroa Peralta. Un minuto, candidato. Sin duda es muy importante insistir en una mayor capacitación en materia de derechos humanos para todos los elementos de las distintas corporaciones, pero también en materia de prevención del delito, avanzar en la construcción de los comités de vigilancia vecinal. Hoy en Morelos ya son 10 mil mujeres y hombres que decididamente están participando en esta estrategia. Se requiere avanzar, como lo propone también Rodrigo Galloso Cepeda, en un ejército de paz y que sean 100 mil morelenses que a lo largo y ancho del Estado puedan trabajar de la mano con las autoridades en materia de prevención del delito, recuperando espacios públicos y, por supuesto, garantizando entornos más tranquilos y más seguros. Gracias, candidata. ¿No quiere hacer uso de sus 20 segundos restantes? Sí. Sí, adelante, por favor. Y, bueno, hacer una invitación a que este tema de seguridad pública no se vea desde un ámbito partidista, sino que tengamos plenamente garantizado el reconocer que es una responsabilidad de todos la seguridad. Gracias, candidata. Ahora es momento de escuchar la réplica de la candidata del Partido Acción Nacional, Erika Cortés Martínez, con un minuto. Muchas gracias. Una de las principales acciones precisamente para combatir la inseguridad tiene que ver con la prevención. Necesitamos reactivar la economía para generar condiciones adecuadas para que todos puedan desarrollarse. Necesitamos también generar ámbitos de convivencia y desarrollo familiar, de deporte, de cultura, de arte, que permita precisamente tener otros intereses a nuestra juventud tan aludida en este debate. Por otro lado, también es importante, y desde el Senado estaremos impulsando la existencia de una Fiscalía General realmente autónoma e independiente. Por otro lado, también pretendemos impulsar la ley de seguridad con responsabilidad en gobernadores y presidentes municipales en esta materia. Esto para garantizar que además de los policías, los ciudadanos se sientan respaldados por sus autoridades. Muy importante. Muy bien, gracias. Cerramos el bloque referente a seguridad pública y derechos humanos y pasamos al bloque número 5, desde que iniciamos este ejercicio, con las rondas de preguntas que fueron elaboradas, muy importante, por las y los integrantes del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Morelos. Así es, Carlos. Cada candidato y candidata tendrán un minuto para responder la pregunta que fue elaborada previamente por los integrantes del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral. Es muy importante, Carlos, explicar esta dinámica porque es en el momento en el que se pone bueno el debate. Sí, sin duda, porque es una variable, es una variante para que además del experto que ya planteó sus preguntas, fueran los propios consejeros quienes en la inquietud de enriquecer el debate plantearan preguntas. Aquí tenemos un sobre que nos fue proporcionado por las autoridades del Instituto Nacional Electoral. Cada uno, cada sobre tiene aquí a su vez sobres numerados con un número, el 1, 2, 3, 4, 5, mostramos, 6, 7, 8, 9, 10 y un plus, un pilón por si se ofrecía en algún momento algún tipo de desempate. En el anverso tiene el sello del Instituto Nacional Electoral, Consejo Local del Estado de Morelos y está rubricado por la autoridad electoral correspondiente. Nadie sabe qué contiene la pregunta. Esto lo vamos a desvelar en un instante cuando, si me ayuda Liliana, abramos el sobre según el sorteo para el primer candidato en esta ronda. La primera candidata en responder las preguntas de los consejeros será Jessica Ortega de la Cruz, quien tendrá un minuto para hacerlo. En el sorteo que previamente se llevó, a la candidata Jessica Ortega de Movimiento Ciudadano le tocó la pregunta número 2. Aquí está el sobre, contiene la pregunta número 2 y en este momento vamos a abrir el cuestionamiento que hace cada uno de los integrantes del Consejo Estatal Electoral. La pregunta número 2, candidata, es, como senador por Morelos, diga cómo justifica su apoyo o rechazo al establecimiento del mando único policial en Morelos. A mí me parece que el tema del mando único tiene que ser revisado con mucha responsabilidad y mucha prudencia desde el Senado de la República. En lo particular y como proyecto político, no coincido con el tema del mando único. Creo que tenemos que llegar a revisar un tema del mando mixto. Tendremos que revisarlo con mucha oportunidad, con mucho detenimiento, porque en ese modelo tiene que ver el vínculo entre las diferentes instancias de gobierno, pero también los diferentes niveles de gobierno. Creo que es muy importante que con responsabilidad hagamos énfasis y análisis del tema del mando mixto. Creo que este modelo del mando único no cumple con los objetivos ni con las perspectivas de los ciudadanos. Y a mí me parece que es fundamental que con mucha responsabilidad generemos las condiciones para cambiar ese modelo de seguridad que tendrá que ser a beneficio de los morelenses. Muy bien. Con respecto al doble sorteo que ya explicamos, toca el turno a José Álvarez y Casa, quien va a responder la pregunta número cuatro. Lo vamos a abrir frente a todos ustedes para plantearla directamente como llegó en el sobre que ya les hemos mencionado. Es un poco de suspenso, efectivamente, pero esto habla de la intención de participar de los consejeros electorales. La pregunta cuatro dice así, señor candidato. ¿Cuál sería su posición o iniciativa en el Senado para enfrentar el problema de migración de las y los mexicanos a los Estados Unidos de Norteamérica? Un minuto. Curiosamente se basa en defensa de derechos humanos. Si volvemos al tema como eje rector, y siendo congruentes tendremos que hacer una revisión tanto para nuestros migrantes, nuestros paisanos, que van hacia Estados Unidos, como también los que vienen de Centroamérica. A veces somos, dice, para los de la calle, oscure la casa, ¿no? Que estamos muy bien para lo que estamos criticando hacia los que cruzan a Estados Unidos y el trato de nuestros migrantes y lo que hacemos con los centroamericanos es bastante complicado. Todas las historias que conocemos de la bestia, de la gente que cruza y que realmente son todo. Acaba de haber reporte, por ejemplo, de la pequeña Etienne, Tijuana, ¿no? Todo lo que está sucediendo. Entonces, creo que la política del Senado tiene que ser muy importante responder, ¿verdad? Para cuidar los intereses de los mexicanos, salvar guardando los derechos humanos y, como dicen en el fútbol, si hay que poner la pierna dura, pongámosla y así lo haremos en el Senado de la República. Gracias, candidato. De acuerdo al sorteo, le toca el turno a la candidata al Senado, Hortensia Figueroa Peralta, del Partido de la Revolución Democrática. Es el sobre, la pregunta número uno, la vamos a abrir en este momento. Es importante decirle que solamente tiene 60 segundos para responder este cuestionamiento. La pregunta es, desde el Senado, ¿cómo podría impulsar un desarrollo económico que diera empleo bien pagado a los casi 70% de morelenses que trabajan por su cuenta? Bueno, sin duda, desde el PRD estamos convencidos en que debemos de revisar la distribución del gasto público. No es posible conocer que hay un abuso en la implementación de la difusión institucional. Lo hemos visto en la Secretaría de Educación y se castiga la capacitación de los maestros. Por esa razón, consideramos que es muy importante revisar la distribución del gasto público, orientar, por supuesto, un mayor recurso a programas que en Morelos ya se están implementando y que son una oportunidad de trabajo a las madres jefas de familia, a los productores del campo. El poder avanzar también a que haya un avance en la escolaridad, el que se tenga la oportunidad de contar con el nivel bachillerato en toda la población, eso va a ser muy importante impulsarlo desde el Senado de la República. El que se tenga también una gestión de recursos, que se acompañe a los prestadores de servicios, a los transportistas, vamos a trabajar para que puedan llegar a Morelos más recursos federales. Muchas gracias, candidata. En el sorteo toca el turno Ricardo Calvo Huerta a responder la pregunta número seis. Sigue inviolable e inviolada el sobre correspondiente. Procedemos a recortarlo. Extraemos la pregunta de alguno. No sabemos quién será. No será quién será el que lo planteó, pero la pregunta es la siguiente. En un minuto, respóndanos usted, por favor, mencionando qué acciones implementará desde el Senado para erradicar la violencia política contra las mujeres. Yo siento que desde el Senado tenemos que... Yo mencioné hace un ratito que la mujer es la prioridad. La mujer hoy en día es bien importante. Entonces, tenemos que actuar con el gobierno, más que nada con nuestro gran amigo Rodrigo Galloso y con su servidor del Senado, para que la mujer realmente le demos garantía en base a sus derechos humanos que realmente representa como en el Estado de Morelos. Cuídala, protegela, dale todo lo que realmente se necesita para apoyarla. Dale la... apoderar a la mujer, que es necesario, porque de una manera u otra tenemos que buscar cómo protegela. Gracias. Gracias, candidato. Tiene aún 13 segundos. ¿Está bien? Gracias. Perfecto. Es momento ahora, de acuerdo al sorteo, de la candidata Lilia Ibarra Campos, de la coalición Todos por México. Le tocó el sobre número 7. Lo vamos a abrir en este momento. Y la pregunta para la candidata es, ¿cuál es su propuesta de política pública para promover el reconocimiento de los derechos de la población lésbico-gay? Tiene un minuto para responder. Claro que sí. Pues hay toda una agenda pendiente que tiene que revisarse al llegar al Senado. Y hay que promover, sobre todo, lo más importante que tenemos que estar viendo desde la ley en el Senado, es el respeto a los derechos. Creo que todos tenemos la posibilidad de hacerlo a través de la participación en las leyes que tenemos. Y quisiera aprovechar un poco el tiempo que tengo para también dejar claro una propuesta que me tocó a mí desde el principio y que no pude decir, en cuanto a la ley de la juventud. Hoy quiero proponer en el Senado una ley de la juventud para poderle garantizar a los jóvenes el tema que tienen ellos pendiente, que es el empleo. garantizar desde el bachillerato que es ahora obligatorio poderle insertar recursos económicos del INADEM, del INJUVE y del INDESOL para que ellos creen desde ahí sus proyectos productivos y puedan hacer autoconsumo, intercambio o ventas. Gracias, candidata. Terminó su tiempo aprovechando el tema pendiente y tratando de responder en el tiempo otorgado la pregunta de algún consejero. Y la última, encerrar esta ronda de preguntas selladas, por llamarle así, es la candidata del Partido de Acción Nacional, Érica Cortés Martínez. La pregunta es la número 10, está sellado el sobre. Procedemos a la apertura del mismo, extraemos la pregunta correspondiente. Aquí se va a escuchar para los amigos que nos siguen por radio. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué plan o mecanismo utilizaría para fortalecer el cumplimiento de México con respecto de los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos? Mira, creo que hay muchísimo por hacer. Digo, si bien es una facultad del Senado, pareciera que se está dejando de lado. Y a veces también nos queda de ver mucho la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay mucho por hacer en este momento. Si bien tenemos más de 23 acuerdos o tratados que de alguna manera protegen los derechos humanos, generalmente no son a veces reconocidas las recomendaciones cuando llegan a nuestro país. Así es que es muy importante, en primer lugar, darle este espacio, ese lugar que recordarán, desde la escuela nos enseñaban, los tratados internacionales tienen este mismo nivel que las leyes federales y lamentablemente, cuando han llegado algunas recomendaciones, lamentablemente no se han cumplido. Así es que es muy importante, en este caso, que más allá de modificar la ley, seamos muy concretos y muy puntuales en exhortos para que tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como aquellas dependencias a quienes se les entrega alguna recomendación, las puedan cumplir. Gracias, candidata. Con esto cerramos el bloque de preguntas formuladas por consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. Preguntas en esta dinámica de sobrecerrado al azar y que han sido respondidas por las candidatas y los candidatos. Así es, Carlos. Ahora es momento prácticamente del cierre de este ejercicio democrático, explicarles la dinámica de este cierre. Las candidatas y los candidatos tendrán hasta un minuto con 30 segundos para hacer uso de la palabra y dar así su mensaje final. Comentarles que, de acuerdo al sorteo, se ha elegido la ronda de inicio de cada uno de los candidatos y las candidatas. Y para cerrar su participación, hasta por un minuto con 30 segundos, la palabra la tiene de la fórmula del Partido de Acción Nacional, Erika Cortés Martínez. Muchas gracias. Por supuesto, es un compromiso haber estado aquí. Agradezco mucho la oportunidad de poder dirigirme a la gran mayoría de morelenses que están escuchando este debate. Hoy, ratifico este compromiso. Con y sin cargo hemos venido trabajando. Con y sin cargo nos hemos presentado aquí para cumplir la ley. Es por ello que quiero dejarles esta confianza, esta certeza. estaremos trabajando y estaremos cumpliendo con la gran mayoría de los compromisos que nos hemos hecho. Agradezco infinitamente estos más de 85 días en los cuales la ciudadanía morelense nos ha permitido escuchar nuestra propuesta, nos ha permitido entrar a sus casas y nos ha brindado la confianza. Hoy, especialmente, me quiero dirigir a aquellos morelenses que aún no han decidido votar o que a lo mejor están pensando en no hacerlo. Su voto es determinante. Es básico que hoy se dé un voto de confianza, se dé un voto útil para que se pueda cambiar todo lo que en este momento el sistema no está funcionando. También, quiero decir que desde el Congreso estaremos trabajando por todas aquellas propuestas que escuchamos a lo largo de nuestro transcurso. Sigue vigente mi compromiso para seguir trabajando en contra de la trata de personas, para defender la vida y sobre todo también para acompañar a aquellos migrantes que se están reunificando con sus familias. Gracias. Muy bien, ahora es momento de escuchar al candidato José Álvarez y Casa Longoria de la fórmula Movimiento Ciudadano. Un minuto con 30 segundos y corre el tiempo, candidato. Yo cuando decidí participar en esta candidatura al Senado decidí participar con pasión, con pasión porque me duele ver cómo está Morelos. Conozco todos los municipios del Estado y he tenido oportunidad de platicar historias maravillosas de la gente, ¿no? Donde lo que más me ha llamado atención es la magnífica participación ciudadana. La realidad es que yo creo que esto no va a cambiar. Podrán venir los amarillos, los azules, los rojos, los que sean, pero si no realmente hacemos un movimiento ciudadano. Las cosas no van a cambiar. Yo los quiero invitar a que realmente hagamos un movimiento ciudadano, que seamos ciudadanos no solamente en la época electoral, seamos ciudadanos siempre, seamos a final de cuentas observadores de que el funcionario use bien al recurso y me incluyo y por eso tenemos revocación de mandato. Si no estamos haciendo nuestro trabajo que nos corran por imbéciles, la realidad es que tenemos que cumplir una responsabilidad y por eso estamos aquí. No nos es gratis y al final de cuentas tenemos que merecernos ser senadores y con la elección del ciudadano adquirimos un compromiso de ver en la cara y no solamente que nos conocen nos reconozcan. Es vergonzoso en cualquier lugar que voy, pregunto, ¿sabes cómo te llaman tus senadores? Nadie sabe porque una vez que ya son elegidos no es posible, tenemos que hacer un trabajo mucho más intenso con ellos. Gracias, candidato. Para su ronda de cierre hasta por un minuto con 30 segundos. No, ya, no, no, ya. Era 1.30, bien aprovechado. Jessica Ortega de la Cruz para su ronda final. Adelante, candidata. Primero quiero agradecer el espacio, quiero hacer un reconocimiento al Instituto Nacional Electoral por este ejercicio democrático y quiero dirigirme a los morelenses que aún no han decidido por quién van a emitir su voto. Quiero decirles que en Movimiento Ciudadano vamos a generar un compromiso con cada una y con cada uno de ustedes. Nosotros, al Senado de la República, no vamos a llegar a defender los intereses de ningún presidente municipal, de ningún gobernador y, por supuesto, del presidente de la República. Nosotros vamos a llegar a defender los intereses y a llevar las causas de los ciudadanos y las ciudadanas de Morelos. Tenemos una gran oportunidad. El primero de julio vamos a lograr transformar este Estado y creo que todos como ciudadanos en equipo lo podemos lograr. Hemos dado muestra de la construcción de una agenda ciudadana. Hemos dado muestra de que juntos, autoridades y ciudadanos podemos dar un cambio y redireccionar el rumbo de este Estado. Por eso los invito a que hagamos equipo, a que trabajemos de la mano y a que logremos sacar adelante a nuestro Estado y a nuestro país. Quiero pedirles un voto de confianza. Hemos caminado el Estado y hemos escuchado las principales necesidades de cada uno de los municipios y quiero hoy generar un compromiso con cada una y con cada uno de los ciudadanos que he tenido contacto y decirles que con su voto Movimiento Ciudadano va a salir adelante. Su voto es garantía con nuestro proyecto. Gracias, candidata ha terminado su tiempo y es momento de escuchar a la candidata de la coalición Todos por México, Lilia Ibarra Campos. Adelante, un minuto con 30 segundos. Muchas gracias. Cumplimos 87 días de campaña, mismos que me permitieron recorrer todo el Estado, pero quiero decirles una cosa, no es la primera vez que lo recorro, lo he recorrido en muchas partes de mi vida profesional y eso me da a mí la certeza y la garantía de decirles que conozco las necesidades. Sé que no es lo mismo la necesidad en Tetela del Volcán que en Coatlán del Río ni tampoco será en Azochiapan que en Huitzilac. Por eso les digo, Lilia Ibarra es la más preparada, pero no solo la más preparada, la que más experiencia tiene para llegar al Senado. Quiero ser una senadora cercana a la gente. Hoy me comprometo con todos ustedes a ser como siempre lo he sido, una mujer con teléfono abierto y con casa de gestión permanente para todos ustedes. Soy priista y tengo un gran orgullo de serlo. Si bien es cierto, el PRI no ha hecho todo bien en este trayecto, yo no tengo la culpa. Yo soy Lilia y vengo a pedir el voto por Lilia Ibarra porque soy una mujer que nada debo ante los puestos que he ocupado. Y quiero invitar a aprovechar a todos ustedes a que este domingo vayan a votar. Imagínense ustedes, hace más de un año y medio que la gente en Estados Unidos que votó por Donald Trump seguramente que hoy se está arrepintiendo porque aunque les decían que por ahí no iba la cosa porque no estaba bien de sus facultades, hoy no hay vuelta atrás. Vamos a votar. Acabó su tiempo, candidata. Muchas gracias. Lilia Ibarra Campos de la coalición Todos por México, integrado por el PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. Para su ronda final hasta por 90 segundos, un minuto y medio por el Partido de la Revolución Democrática, cedemos el uso de la palabra al candidato Ricardo Calvo Huerta. Yo les doy las gracias al Instituto Nacional Electoral por darnos la oportunidad de estar aquí. Yo les quiero mencionar que Ricardo Calvo Huerta como senador de la República, si tenemos la oportunidad de llegar al Senado porque sabemos que vamos a llegar, sabemos que tenemos que caminar juntos. Yo he manejado una política donde hemos caminado juntos y por primera vez todos los candidatos federales, locales, nuestro candidato a gobernador Rodrigo Galloso, tenemos esa gran unidad como izquierda, tenemos esa gran unidad como PRD. Y el PRD nos da una enseñanza, nos da una enseñanza de izquierda, nos da que debemos ser democráticos, debemos tener esa libertad de igualdad, de democracia y también para defender nuestros derechos. Yo defiendo mucho esa tesis de los jóvenes porque la beca salario es importante para ellos, porque es nuestro relevo generacional como hemos hablado siempre. También defiendo la tesis de la mujer porque la mujer es importante hoy en día, es la que va a determinar el voto en estas elecciones de este primero de julio. Yo defiendo también a los discapacitados, defiendo a los campesinos, defiendo también a todos los niños que van a tener sus uniformes escolares. Hoy vamos a hacer esa verdadera transformación y ese cambio como izquierda y les pido que nos den su voto porque sabemos que no los vamos a fallar. Muchas gracias. Gracias, candidato. Y ahora es momento de escuchar para este cierre a la candidata del Partido de la Revolución Democrática, Hortensia Figueroa Peralta. Un minuto, 30 segundos, corre el tiempo. Muchas gracias. En principio, agradecer la organización de este debate que nos ha permitido llegar a los electores. Sin duda, todos somos ganadores con este ejercicio y en especial los electores que han podido conocer con mayor profundidad cuáles son nuestras propuestas, cuáles son los proyectos. Por esa razón, reiterar en este mensaje final que los candidatos del PRD al Senado de la República vamos a buscar eliminar el fuero constitucional. Vamos a buscar que en la Constitución General de la República se integre como una figura de participación la revocación del mandato y también es muy importante eliminar beneficios como aquel aguinaldo que se otorgan senadores y se otorgan también diputados federales sin que les corresponda porque no hay una relación laboral. Es muy importante que en este proceso que estamos ya a unos días de la elección vayamos por un voto inteligente, que razonemos hacia dónde queremos que el Estado camine, no solamente la representación desde el Senado porque estamos comprometidos hombres y mujeres candidatos del PRD a caminar de la mano de la gente, a gestionar los recursos, a defender los derechos de los morelenses pero es muy importante pensar qué rumbo es el que queremos que tenga el Estado de Morelos. Por esa razón hoy los invito a hacer un voto inteligente, un voto razonado pensando en el futuro de Morelos, invitarlos a que voten por los candidatos y candidatas del PRD porque somos mujeres y hombres de experiencia, de trabajo y también de resultados. Muchas gracias a la candidata Hortensia Figueroa Peralta de la fórmula del Partido de la Revolución Democrática al Senado de la República y con esto cerramos todas las rondas de participación y mensajes alusivos a este debate agradeciendo muy encarecidamente la presencia de las candidatas y los candidatos presentes y de nueva cuenta lamentando la ausencia de quienes por decisión propia decidieron ausentarse de este ejercicio no entre partidos políticos sino de frente a la sociedad y por supuesto ponderar que los medios públicos lo hemos hecho y lo continuaremos haciendo haciendo este vehículo y este puente de comunicación entre la sociedad y quienes aspiran a gobernarnos a los diferentes cargos de elección popular. Así es Carlos y de este modo todos los ciudadanos los morelenses ciudadanos y ciudadanas tenemos ya ahora un panorama un abanico más amplio de las propuestas y programas de cada uno de los candidatos y las candidatas para cumplir así con nuestra obligación el próximo domingo a seis días de la elección pues como ciudadanos y ahora me permito agradecerle a todo el personal del Instituto Morelense de Radio y Televisión gracias a todos y cada uno de ellos por su colaboración y bueno pues la bienvenida que les dio a todos en esta noche. Un aplauso para el Instituto Morelense de Radio y Televisión también a los representantes de los partidos al cronometrista a César García gracias también a Elvira Chong en el lenguaje de señas a expertos del CRIM del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias al doctor Guillermo Olvera Lozano también Juan Felipe López Aimes y a la doctora Carolina Espinosa Luna por su participación indudablemente también gracias a todos los que nos siguieron a través de las redes sociales televisión y también radio sí gracias muchas a radioescuchas televidentes y cibernautas que han seguido este ejercicio democrático a través de Mundo 96.5 FM del portal Daniel Alcaraz Digital del portal del Sol de Cuernavaca las redes sociales del INE Morelos el canal de televisión de YouTube que están en la onda los amigos del INE Televisa Cuernavaca mil gracias Radio Guaem a través de sus emisoras 106.1 en Cuernavaca 89.1 en Cuautla 91.9 FM a quienes siguieron la transmisión cotidianamente por el Instituto Morelense de Radio y Televisión en el canal 15 TDT Televisión Digital Terrestre canal 15 de ISI 715 en HD en Radio en Cuernavaca 102.9 FM en Jojutla 100.5 en Yautépec 90.9 frecuencia modulada y 1390 kilohertz en amplitud modulada a través de imrit.org y a través de Facebook Live muchísimas gracias a quienes han seguido este debate al Senado de la República Liliana Maret es un placer haber estado contigo en la moderación de este evento nombre al contrario gracias Carlos y gracias a todos ustedes muy buenas noches gracias